¡Hola, hola a todos y a todas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal y bienvenidos sean todos. Mi nombre es Jocelyn del canal JossieG y si tú no te has suscrito a este canal, ya sabes dónde hacerlo. Aquí abajito ya está por demás decirlo. Chicos, chicas, les doy la bienvenida a un video más de este canal. Así que este video es muy, muy especial porque es en colaboración con una compañera aquí de YouTube que también es amante de este tema de segunda mano, de las tripstores, de recorridos, de marcas, de todas esas cosas que nos gustan a nosotras las mujeres. Y si a ti te gusta mi canal, yo sé que te puede gustar el canal de mi amiga. Les voy a dejar por aquí el nombre de su canal para que vayan y vean. Es cuando terminen de ver este video para que puedan pasar a su canal, la conozcan y se suscriban. ¿Por qué no? Así que voy a dejar que se presente mi hermosa amiga. Hola, chicas. Mi nombre es Claunet. Soy del canal Dash Closet. Y me encantaría que después de que vieran el video de mi amiga JossieG fueran a mi canal y me visitaran, ya que yo hago contenido de tienda de segunda mano, jaúles de segunda mano y también hago recorridos en las tiendas. Entonces, por si a alguna chica le interesa y le gusta mi contenido, puede pasar a mi canal después de ver el video de mi amiga JossieG. Bueno, amiga, pues gracias por presentarte. De verdad, ha sido un gusto hacer esta colaboración contigo. Estoy muy contenta por eso. Mucho éxito, amiga. Y pues bueno, a ustedes que me siguen y que me ven, yo les pido que vayan al canal de mi amiga y que le demos mucho, mucho apoyo. Y pues bueno, yo sé que te va a encantar. Así que bendiciones a todos los que van a estar apoyando a mi amiga. Y bueno, sin más ni qué hablar, vamos a comenzar con este video. Bueno, chicas, les voy a mostrar. Este es un haul de segunda mano. También mi amiga Claunet les va a estar enseñando otras cositas, otro haul de segunda mano. Así que bueno, en esta ocasión vamos a empezar con las piezas. Son bastantitas, se puede decir algunas, pero estoy muy contenta de mostrarles todo esto porque ustedes saben que soy amante de la ropa de segunda mano porque siempre encuentro muchos tesoros. Así que vamos a comenzar para que ya no pueda yo seguir hable y hable porque soy mucho de hablar. Así que comenzamos. Ahora sí, les voy a mostrar este vestido que está bien bonito. Como siempre les digo, las piezas que me pueda yo poner, me las voy a poner y pues las que no, pues ni modo, ¿verdad? Porque no me queda. Pero bueno, ustedes saben que compro para mi uso personal y también para mi closet de Poshmark que te lo dejo por aquí para que pases y me visites, ¿por qué no? Así que bueno, les muestro este vestido, chicas. Está súper bonito. Este es un vestido rosa. Es este vestido que está súper, súper bonito. Y también tiene un holán en la parte de abajo. Una hermosa por aquí me dijo que se decía holán. Esta parte de abajo que es como un corte pegadito y luego cae como tipo sirena. Así que este vestido está súper bonito. Es así, chicas. Este es en una talla small. ¿Ven qué bonito es este estilo? Este es un estilo rosita, bien, bien bonito. Y tiene aquí esta manguita así. La calidad de este vestido es buenísima, buenísima. Este yo me lo encontré, pues obviamente, en una tienda de segunda mano. A mí me gustó mucho por el estilo. Y el estilo que tiene, o sea, su forma que es bellísima. Muy, muy bonita. Pero aparte la calidad se siente buenísima también. Y este vestido es de la marca Likely. Likely, ahí está. Todo se siente súper bien en este vestido. Se siente muy grueso, muy, muy como firme. Este vestido está completamente nuevo. No ha sido usado para nada. Viene con etiqueta. Y este vestido tiene un precio aquí de 188 dólares. Ahí está. 188 dólares rebajado a 59.99 de la tienda original. Y yo pagué por él 20 dólares. 19.99. Ahí está. Y pues bueno, la verdad, no recuerdo, chicas, si tenía descuento o no. Acuérdese que a veces, aparte de estos, traemos descuento. Podemos agarrar algún descuento. En ese caso, yo ya tengo como un mes con este vestido. Y no recuerdo si agarré descuento por él. Pero trae aquí el precio de 19.99. Aparte de eso, esa tienda a la que voy me da descuento. Y cada que voy y compro me descuentan. Depende, alrededor de 4 dólares. 3 me han descontado hasta 8 dólares. Y pues porque voy muy seguido. Pero bueno, este vestido me encantó. Ahí está. Este lo voy a poner en Poshmark. Va a estar ahí. Este está preciosísimo. Por si les interesa, va a estar ahí en Poshmark, chicas. Y es un vestido súper bonito y de muy buena calidad. Y bueno, un precio original de 188 dólares. Por 20 dólares está súper, súper bien. Así que, sí. Vamos con este que es un body. Es un body suit. Este es un body suit blanco. De la marca de Pretty Little Thing. ¿Quieres? Yeah. Yeah. Es de la marca Pretty Little Thing. Y también es completamente nuevo. Ahí está. Y eso es lo bonito. Y esos también son los tesoros que encontramos en tienda segunda mano. Que muchas cosas pueden, mucha ropa puede tener la etiqueta. De verdad que sí. Yo me he encontrado muchas piezas con etiqueta. Este está súper bueno, miren. Todo está, está nuevecito. Ahí está. Todo está bello. Y se estira muy bonito esto. Está súper padre este body suit. Y estas piezas son muy, muy esenciales en el closet, chicas. Este lo voy a poner también en Poshmark. Por si les interesa. Yo pagué $3.73. $3.73 por esta pieza. Pero se me hizo, se me hizo muy buena. Muy, muy buena. Muy bonito también. Les muestro esta falda. Esta falda es así. Es grande, chicas. Esta falda es grande. Es grandecita. Miren qué bonita está. Tiene este estilo así como si fuera piel. Imitación piel. Pero es bien bonita. Y es, así tiene su zipper. Es como entre cortita. No mucho. Pero está bellísima. Bellísima. Esta es de la marca... Esta es de la marca Tari. Ahí está. Tari. Y por esta yo pagué un dólar. En la tiendita esa a la que voy. Que les digo donde conseguí Kate Spade. Muy barato. Esta ahí la conseguí. Así que pues me la traje. Esta es una talla grande. Esta talla viene siendo... Dice talla 14. Es una talla 14. Así que esta va a estar en Poshmark. Por si les interesa. Se ve que está nueva la verdad. Porque saben que el zipper aquí como que... Como que todavía tiene un plastiquito. Así que pues se ve en excelentes condiciones. Y pues también como les digo me salió un dólar. Y la voy a estar vendiendo en Poshmark. Les muestro este short que es muy muy fresco. Una tela bastante fresca. Me encanta el estampado. Es en color azul. Es un short cortito. Tiene aquí esta parte de aquí. Que se abre súper súper bonito. Miren que bello está. Si pueden ver como esta parte de aquí. Que se abre aquí. No. Como enfrente. Es como enfrente. Yes right there. Se abre así. Bien bien bonito. Miren. Este short tiene también. Tiene etiqueta de nuevo. Este es de esta marca que se llama. Esta es la marca. Se llama Ripcord. Aquí. Ripcord. Y viene como les digo completamente nuevo. Aquí trae un precio de $49.99 este short. Y yo pagué nada más $3.99. Ahí está. Y la verdad como les digo. Este short se siente de muy buena calidad. Muy muy buena calidad. Bastante fresco. Este puede ser quizás como para ir a la playa. O ir a una alberca. O quizás estar en casa súper súper cómoda. Porque la tela es como de esa tela que estira. Y es muy fresca. Se parece como la tela como de un bikini. Y me imagino como les digo que es para eso. Pero sí. Este short me estuvo gustando. Y pues se me hizo muy barato. Y como les digo. Trae un precio de $49.99. Así que se me hizo súper bien por $3.99. Y pues dije ¿por qué no? ¿Verdad? Es como un conjunto. Es que viene el short y el top pegado. Es así. Es este citro. Se mira así como es transparente. Se mira lo de adentro. Este también puede ser como para ponernos un bikini. Y mostrarlo así. Se ven muy bonitos. Y este es de la marca de Victoria's Secret. Ahí está. Ahí está. Victoria's Secret. En talla small. Victoria's Secret. Victoria's Secret. En talla small. Y por este pagué $1.99. $1.99. Así que sí. Es negro. Y pues está muy bien. En excelentes condiciones. Y se me hizo súper padre también. También puede ser como para un bikini. Este también lo voy a poner en Poshmark. Así que ahí lo van a estar viendo. Este es un top bien bonito. Este es de la marca de Zara. Es un top blanco. Tiene unas mangas así como más digamos que elegantes. Es un top muy muy bonito. Muy bello. Pero es como un crop. Tiene este estilo. Así. Queda cortito. Este es en extra small. Así que bueno. Este a mí no me queda. Pero está muy bonito este tipo de blusa. El estilo que tiene está bien bonito. Este en extra small como les digo. Pague nada más $3.99. Y es de la marca de Zara. Así que pues sí. Se los muestro. Este también va a estar en Poshmark. Sí. Esta pieza también me ha gustado muchísimo. Este es un legging que es de la marca Spence. Y es un legging que se siente súper, o sea, de buena calidad. Se siente elegante. Se siente macizo, firme, fuerte. Es un legging buenísimo. Buenísimo. Pero saben que es un legging que entre pantalón. O sea, realmente esto no es para hacer ejercicio. Podría decirlo yo. No sé. Porque se mira más como un pantalón de vestir. Pero en estilo, pues así. Como legging que estira muchísimo. Ahí está. Es un tie-all large. La marca Spence. Buenísimo. Buenísimo. El color está bello. Está buenísimo. Bien, bien bueno. Bastante. Estira muchísimo. Y súper, súper cómodo, chicas. Súper, súper cómodo. Este pantalón legging de Spence. Este no tiene etiqueta porque lo compré en Goodwill. Pero ya también tiene tiempo que lo compré. Pero no me acuerdo cuánto me salió. Pero no me salió muy caro. Y sí, este lo voy a estar también poniendo en Poshmark. Pero estos pantalones valen la pena. Yo se los digo. Estos son caros de esta marca de Spence. Y encontrarlos en tiendas de segunda mano. Y más así, como les digo. Que están en buenas condiciones. Que se ven elegantes. Están gruesos, pesados y súper cómodos. Vale la pena. Creo que sí, vale mucho la pena. Así que sí, este lo voy a estar revendiendo en mi closet de Poshmark. Este es otro legging. Este sí se mira un poquito más. Como digamos para hacer ejercicio. Pero la verdad no sé. Porque tiene dos bolsas atrás. Así que eso me saca un poquito de onda. Pero bueno, está súper bueno también. Se siente rico. Se siente en buena calidad. Es un high waisted. No sé ustedes, pero a mí me encanta eso. En todo lo que tengan que ver pantalones. Lo que es cintura alta. Lo necesito en mi vida. Así que sí. Pero este es de esta marca que se llama Jummy. En Taya Large. Y pues este también, les digo, me salió muy económico. También en Goodwill. Y no recuerdo el precio. Y discúlpenme. Pero sí estuvo muy económico. Así que estas piecitas ya tengo como un tiempito. Que ahí las tengo. Porque luego se me juntan. Y pues bueno, para enseñárselas. Poco a poco. Porque pues meter tantas piezas en un video. Pues también como que no. Pero bueno, por eso las guardo. Ya después a veces hasta se me olvida cuánto me costaron. Pero no mucho. Y como les digo, yo casi no voy a Goodwill. Estas las compré en Goodwill. Pero cuando sea así, les voy a ir guardando los precios. Para si en el futuro hago el video. Les pueda yo dar el precio exacto de por lo que yo pagué. Pero bueno, este también me gustó muchísimo. Y pues sí, es de esta marca. Y se siente muy bien este legging. Les muestro estos zapatos de la marca de Sam Ederman. Y estos zapatitos están en muy buenas condiciones, chicas. Es el típico zapatito negro. Que pues va con todo. Y es muy cortito lo que es su taconcito. Y es así. De este tipo de tacón. Que va pues como les digo, con todo. Y estos zapatos están en muy buenas condiciones. Con un precio de $8.99. Pero yo pagué la mitad. Porque ese día estaban a mitad de precio donde los conseguí. Así que pues se me hizo muy bien traérmelos. Me salieron muy muy económicos. Y les digo, a mí me gusta mucho lo que es el taconcito pequeño. Se ve un poquito debajo usaditos. Pero no, o sea, no mucho. Nomás se nota pues porque estaba sucio. Pero se ven muy bien. Estos me gustaron muchísimo también. Y sí, se los quería mostrar. Les muestro. Esta es una tank. Una tank. Playerita desmangada. De la marca. Dice Atleta. Design en San Francisco. Made in Vietnam. Y se siente de muy buena calidad. Es la típica blanca. Pero lo que tiene bonito es esta parte de aquí. Esta la acabo de agarrar a penitas. Y tiene estas, esta correita. Que hace ver muy muy bonito el pues el outfit con el que te lo pongas. Se ve súper bonito puesto. Yo ya la estuve usando y me encantó. Me fascinó. Aparte que es súper súper cómoda. Es larga. Así que queda espectacular. Y sí, esta ha sido una de mis favoritas. Esta sí es mía. De hecho ya la usé. Pero sí quería mostrárselas. Porque también me salió muy muy económica. Le quité el precio. Discúlpenme. Pero no me costó casi nada cara. De hecho esta la voy a enseñar en un recorrido de segunda mano. Que viene próximamente. Primeramente Dios por el canal. Así que creo que van a estar viendo el precio por la que pagué esta. Esta blusita que me encantó. Así que sí. Agarré este que es un bodysuit. Súper bonito. De la marca de Forever 21. Es un bodysuit así larguito. Súper bello. Es de manga larga. A mí me gustan mucho las piezas de manga larga. Pero igual que sean frescas. Siempre me llama mucho la atención. Y este estilo se me hizo bien bonito. Y pues bueno. Este es en talla mediana. Me salió en... Bueno. Tiene precio de 2.99. Pero esta etiqueta estaba en especial. Así que me salió muy muy barato. Y pues me encantó. Y aparte que es de esa tela fresca que estira. Y pues sí. Me la traje. Así que así me salió muy económica. Y creo que esta pieza es muy bonita. Con muchos outfits. Con un collar largo. Con muchas cosas que te puedes poner. Este tipo de piezas. Así que sí. Esta es para mí. La voy a dejar para mis outfits. Así que sí. Se las quería mostrar también. Les muestro este short que me encantó. Chicas. Este es un short súper bonito. Miren ese estampado. Es un short fresco. De esos shorts que pues. Te puedes poner para andar súper a gusto. Quizás en casa. Y también para tener un outfit bastante bonito. Para ir como les digo. A la alberca. Para andar de vacaciones. O para. No sé. De esas temporadas que te quieres ver bonita. Que vas a hacer algo. Pero también quieres estar súper fresca. Una combinación de todo en uno. Así que este short me encantó. Porque les digo. Se siente muy fresco. Buenísimo. Este tiene. Estira. Este es. Estira mucho. Y es. Es un poquito largo. Es como high waisted. Así que. Este me encantó. En talla mediana. Yo pagué 3.99. Por este short. Pero les digo. Algo que me mató. Fue mucho el estampado. Está bien. Bien bonito. Pero pues bueno. Este no tiene marca. De verdad que no tiene ninguna marca. Como les digo. No todo tiene que tener marca. Porque realmente. Si a ti te gusta. Y está barato. Pues por qué no. Cuando es importante que sea de marca. Es cuando lo vas a revender. Y ahí si tienes que ponerte lista. Porque una buena marca se vende muy bien. Así que. Pero pues si es para uso personal. Pues no tiene que ser de marca. ¿Verdad? Pero este me encantó. Y se los quería mostrar. Y luego les muestro. Les muestro. Esta falda. Que está súper bonita. Oh my goodness. Está bellísima. 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 Es como gruesa. No mucho. Es bonita. La verdad. Esta es de la marca. De Zara. Entalla large. Me encanta. Porque es como larguita. No tanto. Pero. Está súper bonita. Sinceramente. Cuando la vi. A mí me gustó mucho. Y. Y es de la marca de Zara. Que es una buena marca. Y tiene unos estilos. Sí. Zara. Tiene como palmas. Pueden ver. Como palmas. Y está bien bonita. La verdad. Muy muy bonita. Está muy bonita. La verdad. Muy muy bonita. A mí me encantó. Y pagué 3.99. Nada más. Por esta falda. Que sí. Se me hizo súper bonita. Recientemente. En esta tienda. He estado viendo faldas de Zara. Había otra. Me ha gustado esta parte del video. Que nos encanta muchísimo. A todos y a todas. Y es que la verdad. Escogí esta pieza. Para que sea el rey y la reina. De nuestro video. Y pues sí. Esta parte. Que es muy emocional. Que nos gusta muchísimo. Yo escogí esta pieza. Porque se me hizo una pieza. Muy muy bonita. Una pieza esencial. En el closet. Y también. Porque la conseguí muy barata. Y yo sé que estas piezas. Suelen ser mucho más caras. Así que veamos el tesoro. De nuestro video. Adelante. Y bueno. Es este blazer. Chicas. Aquí está. Este blazer bellísimo. En color gris. Un blazer que es este. Algo gruesecito. Algo como calientito. No es de ese tipo de tela. Que es como. Seda. Si no. Es una tela gruesecita. Bien bien bonito que está. El color está bonito. Fíjense. Los botones. También están bonitos. Los botones de lo que es la manga. Está bellísimo. Está en excelentes condiciones. Es así. Chicas. Este blazer es de la marca de Zara. Ahí pueden ver. De la marca de Zara. Es de la marca de Zara. Chicas. Wow. Está bellísimo. Bien bien bonito. Y me salió muy económico. Me salió en 5.99. Chicas. Y la verdad. Pues no podía dejar pasar este blazer. Yo tengo algunos blazer. No soy de tener muchos. Pero porque realmente a veces. Se necesita un blazer. Y es bueno tener variedad. Quizás colores negros. Como también colores alegres. Y un gris. Porque no que es el color también del año. Así que tuve que añadir este blazer. Y este tesoro a mi closet. Así que sea bienvenido. Y pues sí chicas. Me gustó mucho encontrar estas piezas. Y espero que a ustedes también les guste lo que vieron en este video. Ojalá puedan compartir este video. Aquí el video de hoy. Mis corazones. Les agradezco muchísimo su apoyo. Les agradezco su tiempo. Que es súper valioso para mí. Gracias por los comentarios. No te olvides de dejarme aquí abajo. Todo lo que piensas sobre este video. Así que también no olvides de visitar el canal de mi amiga. De mi amiga Dash Closet. Que te lo voy a dejar por aquí. También va a estar en la cajita de descripción. Y también en los comentarios. Así que pasa a visitarla. Dile que vas de mi parte. Y a mí me haría muy muy feliz. Recuerden siempre que el sol sale para todos y todas. Y pues bueno. Bendiciones. Y gracias por su apoyo. Un beso. Y nos vemos pronto con más videos de YoCG. Yeah. Bye. Cuídense mucho. Recuerden siempre ser prioridad. Recuerden siempre cuidarse. Recuerden amarse. Que es lo más importante. Si nosotras mujeres nos amamos. O hombres se aman. Nos amamos todos. Podemos amar al mundo entero. Así que a cuidarnos siempre en el interior. Y a madurar todo el tiempo. Que esa es la clave de todo. Madurar siempre. Y nunca dejarse. No deprimirse. Siempre pensar positivo. Esa es la clave. Siempre piensa positivo. Siempre, siempre, siempre. Así que ese es mi mejor consejo que te puedo dejar en este video. Así que. Bye. 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 Bye.